de las últimas horas ha causado estragos y precisamente vamos a hacer un recorrido por distintas provincias y es que por ejemplo en el municipio de Jarabacoa las comunidades La Peña el arroyo de Barraco quedaron incomunicadas la mañana de ayer luego de que el puente colgante que utilizaban fue arrastrado por la corriente de río Yujo por lo que los habitantes piden ir en su auxilio donde también las lluvias se hicieron sentir fue en Samaná y es que una guagua de transporte que transportaba comida al centro educativo en Cantón fue arrastrada por un río el chofer salvó su vida milagrosamente también en sabana de la mar cientos de estudiantes se han quedado sin docencia debido a que el liceo Virginia Poe del municipio de de sabana de la mar pues ha quedado totalmente impenetrable debido a la gran cantidad de agua que los rodea y el señor Noel decenas de viviendas fueron afectadas en el en ese municipio que se encuentran inundadas y sufrieron daños por los fuertes aguaceros que desde la tarde del miércoles inciden en esa provincia también las lluvias se hicieron sentir en Puerto Plata y es que los efectos de estos torrenciales aguaceros han ocasionado inundaciones y daños a la producción agrícola esas imágenes por ejemplo son de río Camus y bueno al parecer van a continuar las lluvias es por eso que el centro de operaciones de emergencias pues ha aumentado la alerta a once provincias debido a que una maguada pues va a mantener inestabilidad y humedad sobre nuestro entorno las provincias en alerta verde son Monteplata, Sánchez, Ramírez, Hermanas Virabal, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago, Rodríguez, Tajabón, El Ceibo y en Amarilla están Montecristi, Espallat, Puerto Plata, Valverde, Santiago, María Trinidad, Sánchez, La Vega, Tomayor, Samaná, Monseñor, Noel y Duarte. Cambiamos drásticamente de temas es que ciudadanos denuncian que desamprensivos están dedicándose a la profanación de nichos y mausoleos en el área del cementerio de Cristo Redentor del Distrito Nacional. Dicen que hasta las tapas de los filtrantes se la están robando y la procuridad, la procuraduría especializada de persecución contra la corrupción inició los interrogatorios al destituido director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil Cecilio Rodríguez como parte de las indagatorias. Tras el escándalo por presuntas adjudicaciones irregulares en el programa de alimentación escolar, también otros empleados de Navie podrían ser interrogados en los próximos días. Los ministerios de educación y salud pública pues iniciaron la anunciaron que el inicio de la vacunación contra el COVID-19 de niños entre cinco a once años de edad así como los maestros y personal administrativo de los centros educativos públicos y privados será a partir del lunes catorce de febrero. El fármaco que se suministrará a los pequeños será Sinovac en dos dosis sin la necesidad de un tercer refuerzo. Con esa información finalizamos, se lo deseo a todos ustedes un feliz resto del fin de semana, nos vamos a una pausa, quédense con nosotros.